Muy bien compañeros, en este video vamos a ver un modelo para determinar el ajuste de precios en un mercado. Pero este sería un mercado dinámico, ya hemos estado hablando acerca de mercados dinámicos, hicimos de hecho ya un ejercicio de oferta y demanda dinámicos y encontramos un punto de equilibrio y la manera en que nos acercamos a él. Bueno, pues en este video vamos a ver un modelo el cual también busca determinar puntos de equilibrio en el mercado y cómo nos acercamos a él, si es que existiera, pero tiene alguna modificación por ahí que vamos a determinar. El modelo que vamos a ver entonces es el modelo de ajuste de precios de Evans. Ok, el modelo de ajuste de precios de Evans nos dice lo siguiente, que la velocidad de cambio del precio de algún artículo, la velocidad en que cambia el precio de algún producto va a estar determinada por la diferencia que hay entre la demanda y la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta diferencia fuera muy grande, si existiera mucha más demanda que oferta, pues vamos a incidir en la velocidad del cambio del precio del producto, a diferencia que si este intervalo fuera muy pequeño, pues la velocidad de cambio del precio del producto sería muchísimo menor. Dicho en otras palabras, el modelo de Evans nos comenta lo siguiente, la velocidad de cambio del precio de un artículo, y velocidad de cambio lo tomamos como la derivada del precio con respecto al tiempo, es proporcional a la diferencia que hay entre la demanda y la oferta. Para nosotros quitar esta proporcionalidad, ya lo habíamos platicado, y decíamos que nosotros íbamos a ingresar una constante de proporcionalidad para que esto quede ya una ecuación, y de hecho es una ecuación diferencial. Aquí nosotros sabemos que el precio, el precio es una función del tiempo, que la demanda también es una función del tiempo, y que la oferta también es una función que depende del tiempo. Y fíjense que me queda ya una ecuación diferencial de primer orden lineal, que nosotros podemos resolver de manera muy sencilla, porque ya tenemos los elementos necesarios para poderla resolver. También observen que me queda muy similar a la ecuación logística, que ya hemos comentado en videos anteriores. Vean y observen que esta ecuación diferencial es muy intuitiva, me refleja exactamente lo que nosotros de manera muy intuitiva podemos observar en el mercado. Si yo tengo una demanda mayor que la oferta, entonces esta resta va a dar un signo positivo por resultado, tendría un signo positivo, y eso quiere decir que la derivada va a ser positiva, y una derivada positiva habla de una tendencia creciente. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que el precio empieza a subir, la velocidad incrementa y el precio incrementa también. Si nosotros tuviéramos que en esta diferencia la oferta fuera mayor que la demanda, pues todo este paréntesis me va a dar un valor negativo, y un valor negativo para la derivada te habla de un comportamiento decreciente, un comportamiento decreciente del precio. ¿Qué quiere decir? Que si hay mayor oferta que demanda, pues el precio va a disminuir, y eso es perfectamente lógico y comprensible. Ahorita supongamos en la pandemia, cuando había una demanda altísima de cubrebocas, pero no había la oferta suficiente, pues porque los productores seguían produciendo la cantidad de piezas común y corriente, la cantidad de precios promedio que habían estado sacando, pero no se esperaron que literalmente todo el mundo, y sí, todo el mundo, requiriera de cubrebocas de casi casi una semana para otra. Entonces, vean, la demanda incrementó muchísimo, la oferta se queda igual, esta diferencia me queda positiva, y entonces, ¿qué le sucede al precio? Pues aumenta, y con una velocidad enorme, ¿no? La velocidad de variación del precio fue enorme, y sí, se dispararon los precios de los cubrebocas. Lo mismo puede suceder cuando tenemos una oferta mucho mayor que la demanda, y eso lo podríamos ver, pues cuando son las temporadas de alguna fruta, por ejemplo, ¿no? Que viene ahorita que estamos en diciembre, viene la temporada de la naranja, la mandarina, todos los cítricos, y en el caso de los cítricos, pues hay una gran oferta de cítricos, entonces la oferta es mayor que la demanda, y el precio tiende a bajar, y tiende a bajar a una velocidad, pues realmente importante, porque si ustedes quisieran comprar, no sé, mandarina, en el mes de, tal vez septiembre, octubre, primero van a encontrar muy poca, muy fea, y muy cara, pero si la compran ya en diciembre, a mediados, finales de diciembre, te venden, no sé, a tres, cuatro pesos mexicanos el kilo de mandarina, y eso es realmente un precio muy bajo. Entonces, podemos observar cómo efectivamente puede esta ecuación diferencial modelar el comportamiento del precio de un producto en el mercado. Ahora vamos a ver en el siguiente video, entonces, con curvas de demanda y de oferta, pues un ejercicio en donde apliquemos nuestro modelo de Evans. Espero que se haya entendido, que les haya gustado el modelo de Evans, y pues nos vemos. Compartan, denle like. Bye.